¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la clave de este gimnasia que va por más en la Copa Argentina? Yo creo que somos un grupo muy unido, que tiene las ideas claras y que va a dejar la vida para conseguir esta Copa. ¿Y en lo personal qué representa para vos este semestre? ¿Tuviste chance de jugar de titular cuando te tocó este partido tan importante? La verdad que es un orgullo. Uno en la pelea de chiquito sueña con esto todos los días. Y cumplir el sueño de uno es lo mejor que te puede pasar en la vida. La última. Les toca a River en semifinales. ¿Cómo querés que se vala el partido? Nada de falta. Daremos una batalla como esta e intentaremos pasar.